Hola, ¿cómo están? Tengan un excelente día, a todos les habla LancerGomuGomu, les traigo un pequeño recorrido por algunas calles de la capital del Mango, bueno, luego subiré un video más estético, no olviden visitar mi blog, aprendense y hablox.com. Música Marolita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que armablaras las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Música ¡Gracias por ver el video! Para que aún volaran las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas por tus calles tranquilas, por río y juventud porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy te vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Pueblito Pueblito Hoy te vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Me vio nacer Hoy te vuelvo a tus lares trayendo mis cantares Que me vio nacer Que humbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas, por río y juventud Porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Pueblito Pueblito Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Me vio nacer Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Pueblito Pueblito Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Me vio nacer Me vio nacer Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Hoy me vuelvo a tus naves trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer